Las ventas de pescado se incrementaron en un 60% en las plazas de mercado de la ciudad. Estefario, usted visitó algunos de los lugares. ¿Cómo se llevó a cabo esta jornada y cómo le fue? Rafael, pues nos fue muy bien y pues la Secretaría de Salud continúa en sus plazas de mercado realizando operativos de inspección y control. Hasta el momento se han revisado un total de 300 toneladas y todas se han encontrado en buen estado. Durante una semana las autoridades sanitarias han vigilado e inspeccionado los lugares de comercialización de pescado buscando que su venta se dé en los parámetros necesarios para garantizar la salud de los consumidores durante la Semana Santa, donde más se consume este alimento. Más de 120 personas están en terreno en este instante haciendo inspección, vigilancia y control de alimentos en todas las 20 localidades del distrito. A la fecha, 224 toneladas de pescado han sido inspeccionadas y vamos a llegar a 300 toneladas. ¿Pero los capitalinos saben cómo identificar un pescado en mal estado? Si el olor está fetido es porque está pasado y no lo han guardado en refrigeración, pero eso se supone que está bien conservado. Adicional, usted deberá verificar factores como el color para identificar el estado del pescado. Tiene uno que mirar que su carne esté blanca, que las agallas estén bien rojitas, que los ojos estén bien cristalinos, bien amarillitos. Ya con eso nomás y el olor sabe que está perfecto y la mojarra debe estar siempre en un estado que se pueda mover. Los comerciantes aseguran que uno de los días con mayores ventas fue el día jueves santo y entre los pescados más vendidos se encuentran la mojarra y el pescado seco. Mojarra, a veces compro atún, pero hoy vamos a comer mojarra. Eso ahora se vende lo que es el bocachico, se vende muy bien. Lo que es la cachama, la cachama es otro pescado que lo vendemos súper bien. Y ya ahorita todo lo que es para la cazuela de mariscos y el arroz amarinado, eso se vende excelentemente bien. Y recuerde que para la compra de pescado congelado usted deberá revisar que esté bien etiquetado y también tenga la fecha de vencimiento para evitar comprar pescado en mal estado. El color tiene que ser un tipo amarillito, fuera de eso la piel, la piel del pescado no viene que venir dura, tiene que venir totalmente delgadita. Y de resto no, el pescado seco tiene mucha duración de conservarse, ¿no? El viernes santo solo funcionarán siete plazas de mercado de la ciudad, El Carmen, Trinidad Calán, Restrepo, 20 de Julio, Fontibón y las ferias.